Oye, oye, es que te caes porque te vuelves tan loquitosa, vamos, vamos, opale, 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 a bailar la cuequita, a bailar una cuequita. Uy, mira, un pantalón largo y otro pantalón corto, mande saludos, 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 vaya saludos, saludos a Canadá, mi tío Jorge, la tía María Teresita, tía Alberto, la tía Mari, hola, diga, bueno, tu zapate, tu zapate, muéstrale la fuerza que tiene. ¿Quién es el chinchito? Vamos, eso, zapate, zapate. Aquí la rondita, la cueca, hágale con su manito aquí. Eso, mi niño, vamos, vamos, baile, baile. ¿No? Se va a volver ¡Eso! ¡Arriba! ¡Hágale! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Hágale un epa! Mi cosito Y tiene la boca toda ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tanto gozo! ¡Que sí! ¡Que le bajo! ¡Por Dios! ¡Esperen! ¡Esperen que se me está cayendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tan tieso que se pone, hombre! ¡Ya! ¡La locura! ¡Ah! ¡Estoy con la locura! ¡Hace mucho rato que está con la locurita! ¡Que mueve la manita! ¡Y mueve los bracitos! ¡Y dale! ¡Que dale! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Le vamos! ¡Eso! ¡Pollito mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pollito! ¡Jejeje! ¡Lenguita! ¡Mmm! ¡Aca! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Mmm! 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 Mi vida, se está cayendo de nuevo… Chao, diga chao, 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 chao con la manito, chao, chao.